Sometimes I like Oh, oh Eh, uh, eh, uh Bueno, ¿cuánto tiempo, no, amiga? Juhu! Demasiado, la verdad Hola chiquitillas y bienvenidos otro día más a mi canal Hoy os traigo mi esperado Fajimnífico maravilloso del mundo mundial Vídeo tan esperado del mundo mundial Sobre libros Me habéis preguntado en todos los vídeos En todo mi Instagram, en todo mi TikTok Haz un vídeo específicamente En Youtube de la estantería De libros que tienes en tu casa Pero es que no es ahora cuando me habéis preguntado, ¿no? Llevo desde dos años intentando hacer este vídeo Vosotros pidiéndomelo y yo ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Si estuve una y yo conmigo con el doctor Y no sé qué contarte Pues entonces he pensado en hacer un estantería Donde os cuento qué libros tengo, cuáles son los mis favoritos Cuáles me han gustado, cuáles no Y contándonos un poco, pues eso Vamos a empezar Aquí mi preciosa librería En el primer estante tenemos los libros bonitos Los que dan color Primero tenemos estos tres libros que son Again Como veis, solo tengo poses en uno Porque solo me leí uno El siguiente no me... No llegué a leerlo del todo Dos capítulos, ya está ¿Por qué? Te cuento Me leí este libro que la verdad me gustó Me costó, pero me gustó Es sobre amor Está muy bien ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que me terminé el primero El segundo me di cuenta de que era otra historia Totalmente diferente a la primera El primero habla de una pareja El segundo habla de otra pareja Y el tercero habla de otra pareja ¿Qué pasa? Que es una pareja con amigos Pues esos amigos son el siguiente libro Y así pues supongo que con el tercero Entonces no me atrajo A mí cuando me leo un libro me gusta Pues leer una historia de amor De un libro y saber la segunda parte De ese mismo libro, ¿sabes? Pero no de otros amigos Entonces aunque salgan los mismos personajes Que el primero en el segundo y en el tercero Yo quiero saber más sobre ellos Pero se enfocan más en la siguiente pareja En otra pareja No sé si me los leeré algún día Pero bueno Luego tenemos estos dos libros Que me falta el tercero de Mercedes Ron Que me encanta Mercedes Ron Solamente porque creo culpables La saga Y bueno, me leí el primero Me gustó pero no me atrajo como culpables Porque yo esperaba que la autora Pues creara una historia Igual que culpables Pero no fue Entonces me desanimó Y entonces no llegué a leer el segundo Además me faltaba el tercero Y dije ¿Para qué de quedarme con las ganas en el tercero? Pues no Me gusta mucho este libro ¿Por qué? Porque cuando abres el libro Literalmente tiene las letras súper grandes Y se ve con muchísima claridad Y se lee súper rápido O sea, es súper rápido de leer Y el tercero maravilloso Pero pedazo de libro Es Boulevard La gente me ha criticado Que yo no sé cuántas veces Por el vídeo que subí Pero es que literalmente Este libro Me hizo llorar Lágrima tendida, chaval Pero lágrima tendida Pero es que vamos a ver Todo el mundo hablaba sobre él Era un boom en ese momento Yo lo quería Me lo leí Y lloré como una magdalena Que yo no quería seguir viviendo Después de terminarme el libro Sucede una cosa muy trágica En este libro Y que te hace llorar muchísimo Proseguimos con los libros negros El primero es este libro Que yo se lo pedí a mis padres Me lo compraron mal Que dice La segunda vida de Britainer De Britainer Es de Crepúsculo Pero el doceavo libro Entonces Mucho sentido no tenía que leérmelo Si no me había leído los anteriores Luego tengo este libro Este libro que es policiaco No me lo he leído Tengo estos tres Que es una saga De tres Súper tochos Pesan que flipas Me lo regaló una amiga De la madre de Lucas Que me dijo Te gusta mucho el suspense Y lo policiaco Estos van a ser tus libros Así que me los digo Y estoy pendiente de leerlos Luego claramente La preciosa saga De 50 sombras de Grey No me he leído ningún libro Me los dieron Son muy gordos Muy grandes Como vi la película Me da como miedo De leo el libro Y me imagino las caras Y todo lo que ha pasado En la película Yo lo recuerdo Lo relaciono Y no me gusta eso Me gusta leer un libro Cuando no he visto nada digital Y por último El sol de medianoche Que no me cabía En la otra parte Pues de la saga Crepúsculo Que lo tengo aquí Porque no me cabe Y porque es grande Y bonito Y negro Y por dios Y en la última parte Del primer estante Tenemos mis libros Favoritos Mis libros Que no los cambio Por nada en el mundo Claramente La astibia Mi última lectura Este libro Este libro Wow En Wattpad Son tres libros La astibia Lujuria Y deseo Esta es la astibia Que lo partieron en dos En físico Y lujuria Y el deseo No están en físico Están solamente en digital En Wattpad Entonces pues me leí Estos dos Me encantaron Yo creo que estos He dicho que no Pero creo que me han dejado Bloque el lector Porque me está costando Volver a leer Pero como no quiero leer En digital Porque no me gusta Porque me gusta tocarlo Y llevármelo a todos lados Pues no he seguido Con lujuria Solo tienes que ver Esta imagen Ya te la imaginas Absolutamente todo Va sobre militares Entonces es suspense Policíaco Amor Desamor Infilidades Toxicidad Este no es mi favorito Pero este también me gustó mucho Y es strange Porque me gusta mucho La autora Alex Meade ¿Por qué? Porque crea unos libros Unos libros que te dejan En shock Cada capítulo es un shock Y claramente Mi saga favorita Culpables Que bueno Están llenos de Posits Dios la gente Me acribilla Siempre que lo digo Chica a mi que me da tu opinión Mauricio Cáete la boca Estos son mis mejores libros Iban a sacar la película Y estoy Vamos al estante De abajo Tenemos La saga de Crepúsculo Que son estos cuatro libros Más el otro que os he enseñado antes Que tampoco me los he leído Porque como he visto la película Pues me pasa igual Que 50 hombres de Grey Que es que no me apetece Leerme el libro Porque ya me imagino Las cosas que pasan en la película Y es que es un rollo Porque no me centro en la lectura No los voy a coger todos Porque no puedo Pero son Crónicas vampicas A decir Cazadores de sombras Tengo los seis libros En físico Estos fueron mis primeros libros Este es el primero Vale La autora es Cassandra Clare Me gustó mucho el primero Empecé el segundo Y luego me fui comprando Y me compré literalmente todos Pero me regalaron más libros Y dejé esta lectura Para leerme otros Para dar pues Un poquito de Cambio a mis lecturas Es que no fuera siempre lo mismo Entonces creo que llegué Al cuarto libro Y no avancé nada Me falta el quinto y el sexto Y creo que me falta Aparte del cuarto Que no me lo acabé del todo Pero vamos Esta me encantó Fue mi primera lectura Y empecé por ellos Hay algunos libros Pues que uno te entrega mucho Y otro pues Te cuesta más Entrar en la historia Mi siguiente favorito Además de las cibia y culpables Es este de aquí Que me empecé Este por Irina Gracias Porque este libro Es una maravilla O sea me encanta Es totalmente fantasía Sabéis cuando un personaje Es especial Es poderosa Y gana a todo el mundo Y te sientes como Wow Sabes eres la mejor del mundo Pues este libro lo tiene Es una saga No sé de cuántos libros Son un montón Ya os he dicho Fantasía Suspenses Sangre Pelea Un mundo que no es real Que hay cosas que no son reales Este libro me encantó Me lo leí súper rápido Y gracias a él Salí del bloqueo del Thor Que me produjo culpables Así que Te amo Esta actora Hablan muy bien de ella Sus libros Y ahora tenemos El libro que me estoy leyendo Que me habéis dicho Tantas veces Que me leyera esta saga Que yo no sé Incontables Y es la saga De acotar Este es el libro que me estoy leyendo ahora He tenido otro bloqueo del Thor Por culpa de la astibia Pues me está costando leer este un poco Pero bueno Vamos a meterle caña Dicen que por el principio Está muy costoso Pero que luego Llegamos a Se puede ¿No? Que luego te engancha No sé de qué va a acotar Solo sé que es Fantasía Suspense Sangre Peleas Inmortales Mundos Voy por el tercer capítulo Y es de la misma autora Que el otro libro Que también me devolví al bloqueo del Thor Así que vamos a darle una oportunidad Son cuatro libros Espero no tenerlos mal Aquí tengo los otros tres ¿Veis los tamaños de los libros, no? A mí me recomendáis libros Y yo me los compro Y me los leo Y en ella tenemos La selección Estos fueron los de los primeros libros Que también me leí Que también me encantaron Algunos me costaron un poquito más Pero otros me gustaron muchísimo Y me la acabé Porque dije No voy a empezar los libros Sin acabarlo Me estoy quedando así Una historia muy bonita Va de princesas De vestidos preciosos De amor De chicas especiales De tú eres perfecta De tú eres la especial Es que es ella Pues estos libros van de eso De esa época de vestidos La realeza Bueno Una maravilla de libros Me encantaron Estaba en mi bloqueo el lector Entonces dije Bueno Pues en el aeropuerto de Tenerife Cogiendo un avión Miré los libros Y dije Pues me compro este Y me compré este libro de aquí Que es Las dos caras de Kai Este libro pensaba que era Igual que You La serie en Netflix Y me di cuenta de que no Entonces Me lo conseguí leer Un poquito Pero lo dejé a medias Sí Otro libro a medias La verdad que me gustó Pero no me atrajo ¿Sabes? Como yo necesitaba algo más que amor Porque ya los libros de amor Normalitos No me hacen mucho No me hacen mucho enganche Entonces yo necesitaba fantasía Entonces este lo dejé a medias Luego tenemos El famoso libro Que ya también salió a la película Que me pasa igual que 50 semanas de Grey Como el crepúsculo Bajo la misma estrella Este libro me lo quise empezar Pero es que también me pasaba Como lo de la película Entonces no me lo llegué a leer Luego fui a un evento A ver una película Y me dieron el libro Entonces la película pues me la vi Y fíjate pues me dieron el libro Me hacía muchísima ilusión Me lo guardé Pero como ya os he dicho He visto la película Pues no me quiero leer el libro Porque ya me lo sé Entonces ya sé el final Ya sé todo Y por último en esa balda Tenemos Sotavento Que fue un libro que me dio El primer libro que me dio Rebeca Stones Habla sobre una historia De un hombre Que es un Un poquito así En la sinopsis Marco deberá emprender Un viaje fuera de su isla Para intentar salvar El destino de su nación O sea que tiene que salvar Para que os imaginéis Tenía que salvar a su isla Entonces cogió un barco Y se fue a otra isla Se perdió en el mar Mucha historia Sabes En el camino hacia la salvación De su pueblo Tendrá que luchar Contra inesperadas adversidades Vivirá una aventura Que le hará encontrarse A sí mismo Entonces habla muy personal También Y también hay amor También hay amor Es verdad Es que hacía tanto Que me lo leí Y ahora vamos Al último instante de todos Estos dos Magníficos libros También de Sara Es que son todos de ella Parece Que me dijisteis mucho Que leyera esta saga Y me los voy a leer Pero está pendiente aún Ciudad de Medialuna Estos hablan muy bien de ellos Me los quiero leer Solo un tochamen Chaval Solo un tochamen El siguiente es este Que es Belenorte Que es el último Que me estaba leyendo Antes de la saga Acotar Terminé la cibia Y me empecé este libro Porque era el más cortito Así más rapidito Que me podía leer Para ir leyendo muchos libros Y coger carrerilla Que pasa Que este no me acabó Sabéis Va sobre vampiros Los vampiros están normalizados En la ciudad Y pues cogen donantes Una de ellas era su hermana Y desapareció Entonces la hermana mayor Que estaba en Aladea Coge y se va a donar A la mansión de los vampiros Y en esa mansión Pues intenta averiguar Que es lo que le ha pasado a su hermana Ahí es donde se enamora De uno de los vampiros Mítico Pero no me acabó O sea después de la cibia Leer este Creo que no me fue bien Porque no me acabó Mirad Me lo dejé por aquí El siguiente Que fue uno de mis libros Primerizos Por así decirlo Los primeros libros que leí Es este Caín Me encantó Yo me leí Caín Y luego me leí culpables Porque yo he buscado Una historia así Muy igual Entonces este me recuerda Muchísimo a culpables Es sobre un chico Pues lleno de tatuajes Tío buenorro Pues que se va a peleas Es delincuente Es malo La historia es de una chica Que se enamora de él El siguiente Bueno ya lo conoceréis todos Es a través de mi ventana Que han sacado la película Y ahora van a sacar A través del mar Me gustó muchísimo Me lo leí en clase Y estaba en clase leyéndolo Que me estaba poniendo Cachondísimo O sea escúchame O sea hola Es muy fuerte Lo cachondo que te pones con esto Es como la cibia Pero más light ¿Sabes? He venido pero me voy a ir ¿Vale? ¿A dónde? A jugar al padel Solo Al principio del libro Le puse post-it Pero no acabé poniéndoselo a todo Porque me lo leí tan rápido Tan rápido Que es que no quería poner ningún post-it Quería seguir con la lectura No quería pararme a poner el post-it Luego tenemos la nueva saga La última saga que ha sacado Rebecca Stones Que son estos dos libros Que son Insaciable e Ingobernable Ingobernable Es el primer libro Y luego Insaciable Me voy a jugar al padel Sin nadie Que quiera jugar conmigo Adiós mi amor Solo Vale Sin nadie Nadie quiere jugar conmigo Me he duchado Estoy limpia No veo tu No veo Adiós A lo mejor Mi amor A mí sí me importa Me leí Ingobernable Y me encantó Es una historia muy cercana Muy real Una vida que tú misma Podías vivir Una vida que puede vivir tu amiga Una anécdota que te está contando tu amiga Es exactamente igual Va sobre pues dos chicos Que se enamoran En esgrima ¿Vale? Y momentos en los que te vas a sentir identificado Entonces me lo leí enterito Y me gustó un montón Y luego sacó Hace muy poquito Insaciable Que es la segunda parte de Ingobernable ¿Qué pasa? Que esto es como again Again Ya os he dicho Que en el primer libro hablaba sobre una pareja Y en el segundo libro hablaba sobre la otra pareja Entonces esta es otra pareja En Ingobernable está la pareja Y los amigos Pues los amigos aparecen en este libro Que te va a sorprender muchísimo No te lo vas a esperar para nada Hablo sobre temas muy polémicos En los cuales vas a entender todo Vas a entrar en la historia Y te vas a sentir identificado Vas a saber Es como si lo estuviera pasando a tu amiga ¿Sabes? Entonces te vas a sentir muy 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 dentro de la historia Es muy fácil de leer En dos días En dos horas Te lo lees Vas leyendo capítulos Y quieres leer más Y más Y más Y más Entonces como te sientes tan identificado Te gusta leer la lectura También mis libros favoritos Perfectos menterosos Fue una de las historias que más me gustó en ese momento Y me sigue gustando un montón Por eso admiro a Alex Mired Por sus libros Estos son los dos Primera y segunda parte Para que os hagáis una idea La chica Hood Y luego Los hermanos Cass Que son mafiosos Los más peligrosos No te acerques a ellos No te enfrentes Bueno pues va a la chica y se enfrenta Y son muchísimas cosas Lo que pasan en la historia ¿Sabéis? Suspense Intriga Peleas Enamoramiento Bueno, bueno, bueno Una historia que a mí me enganchó Desde el principio Hasta el final Y de verdad que es muy complicado para mí Que me enganche un libro Este que tengo aquí Es para la mente Dice Tus zonas erróneas Es un libro que me regaló Aitana Soriano Por mi cumpleaños Porque sabía que me gustaba mucho leer Y que estaba muy mal anímicamente Entonces Para combatir las causas de infelicidad Ostras No me acordaba de este libro Nosotros en la luna Este libro fue Mágico Este libro Como podéis ver aquí Es todo por mensajes Los dos se enamoran Pero no se enamoran físicamente Sino se enamoran Por mensajes Entonces van quedando en una ciudad En otra ciudad En otra ciudad No se ven en muchísimo tiempo Pasan cosas Por la distancia Es como una historia a distancia ¿Vale? Es una relación a distancia Pero que no están juntos Pero que al final Bueno Os lo vais a entender En cuanto lo leáis Luego tengo libros de WhatBad Esta es una de WhatBad Que es She is one of the boys Y si te enamoras Es de tus dos mejores amigos Es una historia de WhatBad Que no me he leído aún Está como pendiente Para cuando me quedé sin libros Pues leérmelo Y luego tengo también Otro favorito mío Que dije No me va a gustar Me encantó este libro Y también es uno de los que me sacó de bloqueo Y es Heys Yo me leí este libro de aquí Este libro me dijisteis Que bueno Es mejor leerse Flor antes Pero me lo leí sin leerme nada Y también pues me gustó muchísimo Entendí la historia Algunas cosas así que decía ¿Qué ha pasado aquí? Bueno estará en otro libro Bueno paso Y seguí leyendo Y me encantó esta historia O sea esta historia es muy bonita No me acuerdo Es como también suspense Es un pueblo donde no se recibe con mucha simpatía A los recién llegados Aquí cuando los Stein se mudan a la casa de al lado Leite no puede evitar sentir curiosidad Y ahí es donde suceden un montón de cosas Y estoy por leerme Flor Pero claro Primero acotar Y luego Flor Mi última adquisición Son estos tres libros Que me regaló Amazon Prime Porque como soy embajadora Pues me han regalado estos tres libros Que me los tengo que leer Pero como ya sabéis Yo necesito fantasía Y estos son un poquito más de amor Real y todo eso Entonces me va a costar leérmelos Los voy a dejar para cuando necesite cambiar de género Y eso es todo Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos en el siguiente Espero vuestras opiniones en los comentarios Os amo Adiós